El elenco de la universidad Es el elenco de la universidad, el elenco de teatro, junto con el elenco de danzas que nos juntamos con este montón de canciones bellas, escritas por Mario Cabrera, un compositor muy importante, muy conocido, sobre todo en el mundo del folclore a lo largo de nuestro país, que compuso esta especie de cantata que alude a los hechos relacionados con el 17 de octubre de 1945, y le fuimos armando unos conectores históricos, y bueno, buscamos un actor para que haga de Juan Domingo Perón, vino una actriz que hace de Eva Duarte, tenemos un presentador, el ballet, no sabemos bien qué es, no sabemos si es una comedia musical, si es teatro musical, no nos preocupa mucho tampoco ponerle una etiqueta, sino que se armó un colectivo artístico interesantísimo, y se fueron sumando compañeros investigadores docentes de la universidad, Eduardo Villar con las imágenes, José Pepe Ricciardi con todo el diseño del arte, del espectáculo, Marina Devesa, docente de acá, es la escenógrafa y realizadora de la escenografía, todos nos fuimos sumando, y la verdad que este proyecto contó con el absoluto apoyo del Centro Cultural de la Universidad General San Miento. ¿Por qué esta fue una fecha tan bisagra para nuestro país, que nunca más ningún político ha vuelto a poder repetir, digamos, en cuanto a la convocatoria de cantidades de ciudadanos que salieron a la calle? Y creo que tiene que ver con lo bisagra justamente porque no fue una convocatoria hecha desde el poder, sino que fue una manifestación espontánea que vino de abajo hacia arriba, por eso tiene esa trascendencia histórica, y que debiéramos, por lo menos, intentar que exceda cierto partidismo, que nosotros tendríamos que poder verlo como una gesta humana por sobre de quienes pudieron capitalizar en la historia este hecho, que, bueno, claramente alude, y muchos de los que tenemos que ver con el espectáculo tenemos una posición al respecto, pero quiero decir, nosotros queremos hablar de la gesta, de la gesta, la gente salió, como dice el texto que ponemos en la obra de Scalabrini Ortiz, debajo de la tierra, era la Argentina invisible, la Argentina subterránea, que decía, nosotros también existimos, nosotros también tenemos derechos y queremos ser tenidos en cuenta. Te pido que nos recuerdes entonces, nuevamente, días y horarios en que va a debutar esta obra de teatro. Este viernes 17 de octubre, en una fecha un poco alusiva y autorreferencial, si se puede decir, a las 21 horas en el campus de la universidad, es en el anfiteatro al aire libre, hay localidades, no ponemos límites, que venga la gente y se siente, que lleve el mate, que lleve todo, porque va a ser una fiesta, lo que nosotros queremos es eso, es una fiesta popular. No sabemos qué tanto tiene de teatro y qué tanto de música, lo que sí sabemos es que tiene mucho de fiesta popular, eso sí.